Música Si saca adelante la puerta está abierta En las navidades andaremos juntos A golpes un ruto, melodías más fueras Glorias y alabanza al niño que llega Yo tengo un pesebre, un pesebre tengo San José y María cuidan noche y día A mi Nazareno bueno Yo tengo un pesebre Están los pastores rodeando el pesebre Junto al niño pobre, salvador del mundo El rey de los reyes Están los pastores rodeando el pesebre Junto al niño pobre, salvador del mundo El rey de los reyes, reyes Si saca adelante la puerta está abierta En las navidades andaremos juntos A golpes un ruto, melodías más fueras Glorias y alabanza al niño que llega Cantaron los ángeles con tanta hermosura En un tierno arrullo Y así el niño pobre se durmió en su cuna luna Cantaron los ángeles con tanta hermosura En un tierno arrullo y así el niño pobre se durmió en su cuna luna Si saca adelante la puerta está abierta En las navidades andaremos juntos A golpes un ruto, melodías más fueras Glorias y alabanza al niño que llega Se va mi aguinaldo, se van mis amigos Pero yo me quedo por no dejar solo en la cuna el niño lindo Se va mi aguinaldo, se van mis amigos Pero yo me quedo por no dejar solo en la cuna el niño lindo Si saca adelante la puerta está abierta En las navidades andaremos juntos A golpes un ruto, melodías más fueras Glorias y alabanza al niño que llega Si saca adelante la puerta está abierta En las navidades andaremos juntos A golpes un ruto, melodías más fueras Glorias y alabanza al niño que llega Música 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 Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Año nuevo, vida nueva Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Con salud y con prosperidad Salió bien de la operación Salió bien de la operación Por eso estamos contentos Y pedimos plegaria por nuestros líderes Y decirle a nuestro pueblo de todo corazón A todos los trabajadores De las alcaldías De los institutos privados De las empresas privadas De los sindicatos de trabajadores de la construcción A los adultos mayores A los frentes socialistas bolivarianos A aquellos que nos adversan de una a otra forma Le decimos Nosotros queremos patria Estamos construyendo patria Y queremos seguir reconstruyendo nuestro municipio Por eso En nombre de todo mi pueblo En nombre de todos los trabajadores De la alcaldía bolivariana Del municipio de Santos, Michalera A todas las madres A todos los hogares De nuestro pueblo Les deseamos Una feliz navidad En paz Armonía Al lado de los suyos Les deseamos Feliz navidad Y un próspero año nuevo ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! A todos los trabajadores Amigos, consejos comunales A todos los poderes comunales ¡Feliz navidad! A todas las misiones A todos los distintos ¡Feliz navidad! 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 Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar, las campanas de la iglesia están sonando.